Este es un taller de tejido que está acá en el barrio los días miércoles y viernes a cargo de la Secretaría de Promoción Social y está abierto a todo público, es gratis, puede venir un día, pueden venir los dos, se pueden sumar, al que le guste aprender. Bueno, yo estoy dispuesta a ayudarlos, a que esto sea una tarea y también a una salida laboral, porque hay mujeres que están haciendo trabajo y ya lo están vendiendo, así que... ¿Qué técnicas están ocupando? Dos agujas, crochet, macramé, lo que quieran tejer yo estoy capacitada para enseñarles.